Ahora, ¿dónde se ve que encontró nada más? Tras intensa labor desplegada por la Armada y apoyo de naves civiles en el área, concluyó oficialmente la búsqueda de la lancha Catrina, perdida con tres ocupantes. El Teniente Cristóbal Ruiz, oficial de Relaciones Públicas de la Gobernación Marítima de Aysén, dijo que se ha hecho todo lo posible por intentar ubicar a los tripulantes y la embarcación. Se efectuó búsqueda con dos unidades marítimas desplegadas en el área y un vuelo de aroexploración. Cabe destacar el apoyo que hemos recibido de las personas que se encuentran apoyando esta operación y los familiares gestionaron la utilización de un dron durante el día de hoy. Las condiciones estuvieron favorables para desarrollar las tareas encomendadas. Lamentablemente aún no tenemos resultados positivos de la búsqueda. Tras siete días de búsqueda se decidió extender hasta este miércoles 29 las operaciones aprovechando buen clima para sobrevuelos y navegación. A contar de este jueves 30 de julio se continuará con la difusión de mensajes de seguridad a todas las naves que transiten en el área y se efectuarán patrullajes aleatorios con las naves a flote y aéreas de la Armada.